La Fundación María Luisa se encuentra organizando para el 27 de julio desde las 8 de la mañana un evento social en el Comando de la Policía Nacional con más de 200 adultos mayores de Barranca Bermeja que viven en condición de vulnerabilidad en la ciudad. El día 27 de julio vamos a realizar un evento con 200 adultos mayores, en este evento nosotros les llevamos una jornada lúdica en que les hacemos presentaciones, les llevamos unos refrigerios, vamos a hablar, hacemos unas enseñanzas del tema de valores que es siempre lo que nos caracteriza nosotros como fundación y les llevamos unos kits. En esta oportunidad van a ser unos kits de aseo porque siempre estamos trabajando con población en condición de vulnerabilidad. Esta fundación hace más de cuatro años se encuentra trabajando en la ciudad por medio de tres líneas de trabajo. La parte educativa en la que nosotros hacemos un trabajo arduo a nivel nacional, internacional, estamos llevando muchas ayudas para los niños en condición de vulnerabilidad y en la parte de familias productivas también estamos realizando un trabajo muy bonito porque estamos llevando capacitaciones a la población vulnerable para que ellos puedan desarrollar sus proyectos productivos. En este espacio Unión Social la Fundación María Luisa realizará varias actividades de recreación con 200 adultos mayores de Barranca Bermeja que ya están invitados este 27 de julio en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional.